Lamento no compartir el optimismo, no poder proponer propuestas que van a rescatar a carta abierta y ampliar su horizonte. Yo creo que hubo 11 o 12 propuestas, ¿no? Lo primero es que las lleva a cabo, este es uno de los temas, quien las hace, ¿no? Quien hace todo ese trabajo, esa tarea, ¿no? Y entonces la idea de que esto puede suceder pone efectivamente el eje en la cuestión de que hay una sordera consustancial a la carta abierta. Me encanta porque, por un lado, voy a tomar lo que se habló acá, porque Guillermo ha planteado ejes fundamentales, el debate político, ¿no? Sin debate político, sin línea política no hay entusiasmo, no hay combate, no hay llamado. Si se quiere llamar, hay que llamar de un lugar. Se puede llamar en un sentido difuso, ¿no? Por ejemplo, el problema, voy a tomar brevemente el tema del feminismo, lo voy a tomar por ligeramente, no voy a andar ese debate, no, pero dos cosas que siguen, los hombres somos todos machistas. Bueno, eso correrá cargo de cada hombre. Porque no se puede decir todos los hombres son machistas como si fuera un decir, digamos, por eso yo hoy hay una sordera consustancial, ¿no? ¿Cierto? Decir todos los hombres son machistas, qué raro, ¿no? Y después su compañera dice, digo compañera, fue místicamente, ¿no es cierto? Así, dice que el cuerpo, el rey, el cuerpo de esto, el cuerpo del hombre, en definitiva. Con lo cual, antológicamente, quedan todos los hombres en la lista de la culpabilidad del suceso de la dominación solidariana. O sea, los hombres somos culpables. Este es el fondo de un cierto feminismo barato, que no es el feminismo, o sea, que seguramente muchos de nuestros compañeros que han hecho del feminismo una reflexión muy seria. Es decir, el problema es este, compañeros. El problema es que muchos hombres sentimos que hemos padecido como las mujeres en la sociedad patriarcal. Y que no es que estamos atravesados por la problemática de la mujer, sino que hemos padecido, hemos reflexionado, hemos combatido la sociedad patriarcal. Y hasta que no se entienda eso, se seguirán escuchando cosas que tienen que ver con una especie de miseria de la búsqueda de un adversario llamado hombre que justifique la lucha de liberación de las mujeres como si al mismo tiempo esa lucha de liberación es por la liberación de los hombres. Entonces, esto por otro lado. Cuando Guillermo plantea eso, después viene otro discurso. Otro discurso cualquiera, ¿no? No es... Diciendo que, bueno, que también hay una agrupación que tiene a... no sé qué, gente que también, que la unidad tiene amplia, ¿no? O sea, alguien plantea, esta es la posición para que Carta Abierta pueda subsistir, porque ellos no van a subsistir. Y no van a subsistir porque se va reduciendo lentamente. Es así, como sucedió. Entonces, no se puede negar esa realidad. Es decir, va a suceder de hecho. O se plantea el debate de fondo, ¿no es cierto? De para qué. Porque esto de que, por lo menos yo no sé si ustedes se llaman todos los que... Perdón, quiero decir, yo no me siento un intelectual. Que haya leído algunos libros, que tenga una carrera universitaria, que mi trabajo sea dilucidar algún pensamiento, de vez en cuando se me aparece alguno. No quiere decir que yo soy un intelectual. Muchos de los que están acá se sienten que son intelectuales en el sentido de que es una necesidad interna al movimiento de liberación nacional y popular los intelectuales que somos. ¿Quién pregunta por Carta Abierta? Realmente, ustedes no se dieron cuenta que mucha gente pregunta. ¿Se siguen reuniendo? ¿Se siguen reuniendo? ¿Se están reuniendo? Che, ¿cómo se...? ¿Dónde se reúnen ahora? Es decir, ¿dónde está Carta Abierta ahora? ¿Cuál es su sitio? Entonces yo escucho discursos que dicen porque somos necesarios... ¿Quién lo necesita? ¿Quién necesita Carta Abierta? Es decir, seriamente, ¿quién la necesita? Del modo como está planteada. No quiere decir que lo que se plantea perfecto. Si tenemos un eje político, si sabemos dónde puntamos, si somos esa reflexión crítica, pero no crítica en el sentido de un flan, sino una crítica que apunta a lo más duro, a lo más seco, a lo más fuerte de la política argentina, una política de progreso. Y digo progreso en el sentido de reflexión revolucionaria. ¿Por qué no emplear esa palabra? La de Chávez, la de Fidel, me atrevo a decir todos estos nombres malditos ya actualmente en la política argentina y en la política en general. Como si todo eso fuera... ¿No es cierto? Hay que ser socialdemócrata, hay que ser alianzas amplias, hay que entender cuál es la realidad. Usted no comprende la realidad, compañero. ¿Usted qué cree? Que vamos a terminar con los pequeños grupúsculos troquistas. Sí, seguramente se corren riesgos de terminar en pequeños grupos troquistas. Pero realmente, compañero, prefiero estar en un pequeño grupo y que no en un gran grupo que venda absolutamente toda su conciencia y venda en función de lo posible de una sociedad que mantenga intacta el sistema de injusticia y el sistema de desigualdad social. Este es para mí el debate de fondo. Es decir, no se puede ser feminista sin ser revolucionario. No se puede ser feminista sin tomar posiciones extremas en el campo político. No se puede. No se puede. No se puede porque entran estas tonterías. Hay que convertir al otro en un adversario, al hombre en un adversario. No entender entonces el fondo de la ciudad capitalista que es a sí mismo la ciudad patriarcal. Parece que esto es el debate de fondo si la existencia posible de Cartagena no va a pasar porque venga, como dijo un compañero arriesgando, se verdaderamente a la burla. ¿Qué obrero portuario, qué trabajador, qué morocho va a querer venir a Cartagena si entra acá el tercer discurso? Dice, esto es un embole de primera. Pero si esto es un aburrimiento, que hay que tener una capacidad, de una voluntad espótica de escuchar esto. Porque se dicen todas cosas, cada uno tiene una especie de pensamiento absoluto. Entonces, no, no, esto es así. Esto es así. Cada uno tiene un pensamiento absoluto y el otro tiene que escuchar y decir, bueno, yo pienso esto, el otro piensa esto. ¿Cuál es lo común? ¿Qué nos pone en común? La historia. Otra cosa es que la historia no nos pone en común. Entonces, yo creo que ese punto en común, que la historia, como bien dijo, tiene que ser ahora. Y esa hora es la consecuencia de esa hora que nos reunió. Ese ahora actual es efectivamente que vamos a tener que confrontar. Y vamos a tener que confrontar incluso dentro de nuestro propio movimiento, con aquello que quiere construir una mayoría, sea como sea. Yo, realmente, estoy, como todos, permanentemente en la dialéctica, me adiaría con el diablo con tal de echar a Macri. Pero sé que si me adiaría con el diablo, va a terminar gobernándome el diablo. Y ese es el precio que voy a pagar. Entonces, es verdaderamente complicado. Exige, vuelvo a decir, ese entusiasmo que Carta Abierta puede tener, va a venir de una línea política, sea la cual sea, como fue la 125, como marcó el entusiasmo y la fe política de Carta Abierta, tiene que surgir una línea política que marque con claridad nuestro camino. Sin eso, lo que va a haber es propuesta, llamemos a este, hablemos con los morochos, hablemos con las mujeres, hablemos con los paseadores de perros, hablemos con quien sea. Lo cierto es que tenemos que hablar con quien sea, que venga, por favor, venga. Entonces, efectivamente, esto me parece que rosa lo ridículo, y lo digo con claridad, rosa lo ridículo. Yo estoy dispuesto a aburrirme un poquito más, no mucho, ahora un par de meses de descanso. Pero después voy a volver, si es que se va a la vieja asamblea, seguramente cada tanto, y voy a tomar mi cuota de aburrimiento en función de la historia. Me la voy a llevar a casa, mi cuota de aburrimiento, y decir, qué lindo, ya tengo mi cuota de aburrimiento, de diversificación de pensamientos, lo cierto, interesantes, todos interesantes, yo no critico que sea muy interesante todo, pero realmente, y termina y digo, qué lindo, ¿ahora cuándo hay asamblea? Ah, pero hay 15 días, ¿no? Pero hay 15 días, no hay asamblea. Pero ya sé, ¿no es cierto? Entonces hay 15 días, entonces lo que perdura, esto es lo que nos, el duro deseo de durar. Y yo digo, compañeros, también quizás una de dos, si no tenemos una línea clara política, y mejor, algunas cosas tienen que terminar. Tenemos que ir decidiéndolo, no digo que lo decidamos mañana, podemos tomarnos todo el tiempo del mundo, todo el tiempo, pero en algún momento va a haber que decir, esto es carta abierta. Y esa carta, va a ser una carta que no surja de la sordega, sino que surja de un tronco común, de un pincel, de un lugar claro, que aparezca en ese discurso. Bueno, esto es lo que quería decir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!